Comenzamos con un nuevo vídeo donde vamos a empezar a trabajar con lo que es la clase de ciudad donde vamos a obtener ya todas las configuraciones necesarias tal y como hemos hecho anteriormente en lo que era la clase config para generar lo que serían los parámetros necesarios. En el caso de lo que sería un nombre de localización estamos utilizando lo que es el parámetro q tal y como veis en este caso. Lo que vamos a hacer, vamos a configurar lo que es esa información donde vamos a tener en cuenta lo que es el nombre de la localidad y con eso ya mediante lo que es la herencia, mediante lo que sería la herencia de la clase API vamos a poder obtener lo que es la información de lo que sería el tiempo actual o lo que es la previsión del tiempo. Vamos paso por paso, vamos a ir primero a lo que son las opciones, vamos a ir aquí a lo que es City y vamos a basarnos en lo que hemos hecho anteriormente con lo que era la configuración. Vamos a ir aquí a City, vamos a hacer Class, City, ahora vamos a heredar lo que sería la clase API que hereda de lo que sería config, aquí lo tenemos, vale, perfecto. Entonces vamos a hacer la misma jugada, vamos a ir aquí, vamos a añadir lo que es el constructor añadimos lo que es el método especial init que lo tenemos aquí, perfecto, vale. Entonces ahora mismo ya tendríamos que estar pasando lo que es la configuración a lo que sería este apartado pero antes de pasar lo que es la configuración tenemos que comprobar si está todo correcto si tiene algo de información, si no tiene nada de información lo que es la configuración vamos a arrojar lo que es una excepción diciendo oye que no tienes nada de configuración luego ya si hay algo de información y no es correcto ya se encargará de comprobar en lo que son las clases de configuración pero por el momento vamos a procurar que en este caso tenga información para que podamos configurarlo, vale. Entonces aquí aparte de lo que es config nos faltaría lo que es el nombre de lo que es la ciudad o la localidad, vale. Entonces aquí vamos a especificar el parámetro de búsqueda del lugar, vale. Entonces aquí lo que vamos a hacer lo primero, vamos a ir aquí abajo, vamos a hacer def, vamos a añadir lo que es un método setter para especificar lo que sería la ciudad. Entonces set city, añadimos de esta manera, aquí tenemos que poner lo que es self, añadimos lo que es city y aquí tenemos que poner de esta manera lo que sería en este caso la configuración de lo que es el nombre de la ciudad, vale. self, punto, dos guiones bajos, name y aquí tenemos que especificar lo que es el nombre de la ciudad junto con lo que es la información en este caso de lo que sería el parámetro, lo que sería la clave q. Vale, entonces tenemos que poner aquí f, f string, q y aquí tenemos que ponerlo de esta manera con lo que es la interpolación y así ya tenemos lo que es la información correctamente y así no tenemos que andar nosotros añadiendo lo que sería este valor clave para poder especificar lo que sería la ciudad, ya que si nos fijamos aquí, aquí estamos pasando lo que es q. Mi idea es, en este caso es que pasemos únicamente lo que es eibar, que es el nombre que nosotros conocemos, esto no lo tenemos que saber, nadie tiene que saber que estamos utilizando lo que sería este valor clave y simplemente tenemos que pasarle lo que es el nombre de lo que es la localización, vale. Volvemos a lo que sería en este caso city, que lo tenemos aquí, vale. Entonces ya tenemos establecido lo que sería el setter. Ahora lo que nos hace falta es establecer lo que sería, en este caso, el apartado para obtener lo que sería la información que estamos estableciendo, get city, añadimos así, tenemos que añadir lo que es self y ahora vamos a volver lo que es la información con lo que sería return, self, punto y aquí tendríamos lo que serían dos guiones bajos y tenemos que especificar lo que sería name, vale. Lo tenemos aquí, perfecto, lo tenemos y ahora lo que nos hace falta tenemos que especificar lo que sería una llamada a lo que sería, en este caso, el método get data de lo que sería la clase parre. Entonces, get data, estamos utilizando lo que es el mismo nombre y vamos a utilizar lo que sería el método de lo que es la clase parre donde le vamos a pasar lo que es la información, en este caso, de lo que es la ciudad, vale. Entonces, aquí simplemente tenemos que poner self, dos puntos y aquí vamos a hacer return, vamos a llamar a lo que es, en este caso, el método del parre get data, a lo que sería la clase API. Vamos a ponerlo así, vamos a poner aquí get data y en el get data le tenemos que especificar lo que son los parámetros de búsqueda y los parámetros de búsqueda, en este caso, es este valor que tenemos aquí. Entonces, con hacer get city, en este caso, ya es más que suficiente, vale. self, punto, get city, vale. Vamos a ponerlo así, así ya lo tendríamos, guardamos, ya lo tenemos preparado, luego, terminaremos la clase especificando, en este caso, lo que sería la comprobación de que si la información que tenemos aquí y lo que es la información que tenemos aquí, contiene algo de información. Antes de hacer lo que es la petición, ya veis que aquí no estamos utilizando lo que es este valor y entonces no estamos estableciendo nada en lo que es el nombre de la localización. Tenemos que ir aquí, tenemos que hacer self, punto, set city, que lo tenemos aquí y aquí le vamos a pasar lo que es la ciudad, vale. Lo tenemos, guardamos, ahora que ya tenemos esto, vamos a utilizar lo que es city. Copiamos, vamos a comprobar que tenemos correctamente importado, perfecto. Vale, vamos a ir a lo que es el script. Ahora mismo voy a dejar esto comentado porque ahora mismo no voy a trabajar con lo que serían las coordenadas. Lo dejo así, guardo, voy a ir aquí y voy a poner aquí lo que sería city. Vale, vamos a ir aquí, vamos a comprobar, tenemos openware.api.options.city y lo que sería la clase city. Sí, perfecto, lo tenemos. Entonces, en este caso ya estamos pasando lo que es la configuración, pero lo que nos queda es pasarle lo que sería, en este caso, el nombre de lo que es la ciudad. Voy a poner aquí a bar, dejo así, cuidado aquí, tenemos que ponerlo correctamente, ponemos así a bar y aquí, en lo que es el get data, no tenemos que establecer nada porque ya lo estamos estableciendo aquí. Si ponemos aquí el cursor, ya veis que aquí no está pidiendo ningún valor. Vale, perfecto. Entonces, ahora guardamos, ejecutamos y ahora se supone que nos tiene que dar lo que es la información. Ya veis que aquí nos está dando la información de lo que es eibar. Voy a borrar esto, voy a poner el goibar, que es otra localidad cercana a donde vivo yo. Guardamos, le damos a lo que es el play. Aquí ya veis que está cogiendo lo que es el goibar, lo que es la URL, aquí lo tenemos, el goibar, ya veis toda la información que tenemos aquí. Ya tenemos aquí lo que es el tiempo, la temperatura máxima, la temperatura mínima, lo que es la previsión, en este caso que está muy nuboso, en este caso la presión, la humedad y todos los datos que tenéis que ya hemos visto anteriormente. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo no añado, por ejemplo, lo que es el goibar? Se supone que tiene que dar un error. Ahora, guardamos, aquí nos va a dar un error, aquí nos está diciendo, oye, que aquí te falta lo que es un argumento, tienes que pasar el argumento City. Lo que tenemos que hacer, antes de nada, tenemos que comprobar dentro de lo que es la clase City, que traemos lo que es la información, tanto lo que es la ciudad, tanto lo que sería la configuración. Entonces, vamos a añadir dos comprobaciones. Entonces, si lo que es la ciudad, si City es igual a lo que sería un string en blanco o City no trae nada, vamos a arrojar lo que sería, en este caso, una excepción. Vale, entonces aquí vamos a poner de esta manera, vamos a hacer dos puntos, aquí vamos a arrojar lo que es la excepción y vamos a poner value error y vamos a decir, need, vamos a ponerlo así, need City name to take weather data. Dejamos así, perfecto. Vale, vamos a hacer la misma jugada con lo que es la configuración. Vamos a ir aquí, vamos a pegar y aquí lo que es config. Vamos a poner aquí config, en este caso la configuración, con que sea, en este caso, si es igual a nada, si no hemos pasado nada, vamos a decir, oye, que aquí en la configuración necesitamos información, need info in config, vale, need config data. Ponemos de esta manera, guardamos y ahora para que funcione correctamente lo que serían estas comprobaciones, tenemos que especificar aquí, tenemos que asignarle lo que son los valores por defecto, ponemos aquí non y aquí vamos a añadirle también non. En este momento no estamos añadiendo ningún valor en lo que es City, entonces en este caso lo que es el valor que nos tiene que especificar sería el siguiente. Vale, voy a borrar esto, voy a ir a lo que es el script y en el script lo que voy a hacer es ejecutar. Ya vais a ver que en este caso nos va a dar un error, vale, aquí nos está dando lo que es un error, tenemos aquí lo que sería en este caso, bueno, esto es porque no he guardado lo que es City, tenemos que guardarlo y en el momento que guarde lo que es, en este caso, el modelo City, ya este error no debería salir esto y nos debería salir lo que es la información que necesitamos, lo que es un nombre de ciudad para obtener lo que es el tiempo. Vale, vamos a ir a lo que es el script, aquí lo tenemos, le damos a lo que es el play y aquí si nos fijamos, ya veis que en este caso nos da un value error y aquí need City name to take weather data, podéis comprobarlo si queréis con lo que sería en este caso la configuración, si no ponéis nada, si lo dejáis así nos va a saltar, bueno, nos saltaría primero lo que es esta excepción y luego ya no tendríamos nada más, no podríamos seguir hacia adelante porque aquí ya se para, si ponemos lo que es en este caso City, voy a poner City, voy a añadir lo que sería Avar y ahora nos debería saltar lo que es la excepción correspondiente a lo que sería el config data, ya veis que aquí pone need config data, lo que sería en este caso City Avar, lo que es la ciudad lo coge bien y no tendríamos ningún problema. Ahora que ya sabemos trabajar perfectamente lo que sería la configuración para lo de la ciudad, mediante lo que es el nombre de ciudad os animo a que mediante lo que es una práctica intentéis hacer lo mismo con lo que sería el módulo de las coordenadas geográficas que será practicante lo mismo. Yo os daré la solución en el siguiente vídeo, pero antes de nada os animo a que lo intentéis ya que si lo intentáis seguramente os cueste algo, pero lo vais a intentar y vais a aprender mucho mejor que si os doy yo directamente lo que es la solución. Terminamos este vídeo y pasamos al siguiente donde tendréis la solución de lo que os he propuesto en este apartado.